Que sabe nadie, que me gusta o no me gusta de este mundo Que sabe nadie, por lo que mi gran emoción mi corazón A veces oigo sin querer algún murmullo Y me hago caso, yo me río y me pregunto Que sabe nadie, sin yo mismo muchas veces el que quiero Que sabe nadie, por lo que mi gran emoción mi corazón De mis placeres y de mis inútilos deseos Que sabe nadie, que sabe nadie Que sabe nadie, ni que le importa nadie Que sabe nadie, o nadie Que sabe nadie, ni que le importa nadie